Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al Grupo Ciencias y el día de hoy nos acompaña Daniel. Viene ingresado en primer puesto en Ingeniería Geológica en una modalidad especial. Si quieres conocer su historia y todo lo que tuvo que superar, quédate hasta el final del video. A ver Daniel, cuéntanos, ¿cuál ha sido la modalidad por la que has ingresado? Ingresé por la modalidad Repare, Plan Integral de Reparación. ¿En qué consiste esta modalidad? Es una modalidad que se le otorga mayormente a los que son víctimas de terrorismo, por así decirlo. Y ese beneficio lo tienen los familiares directos, pero también lo pueden pasar a los hijos. Y en esos de los hijos soy yo. A ver, un poquito más de detalle. El terrorismo y todo lo malo que sucedió fue más o menos por los años 90. Claro, más o menos. Hubieron estos problemas. ¿El beneficiario es tu papá, tu mamá? El beneficiario es mi papá, porque él es de Yakucho. ¿Qué pasó con la familia de tu papá? Lo que pasó es que mi abuelo, el paterno, falleció por un acto terrorista, que llegaron a un pueblito pequeño y empezaron a masacrar a todas las personas que estaban ahí. Y uno de ellos fue mi abuelo. Y entonces, pasaron los años, el Estado otorgó un documento que certificaba la posibilidad de poder estudiar en una universidad pública, postulando por una bacana. Y ese beneficio lo tiene mi papá, pero como él no lo iba a usar, porque ya tiene 40 años, está trabajando toda una vida, ¿no? Me he decidido pasármelo a mí, pero por plan integral de reparaciones, que vendría a ser para los nietos, ¿no? Para los hijos. ¿Ese beneficio tú lo podrías pasar a tus hijos? No, ese beneficio solamente lo puede usar una persona, nada más. Y eso sería, en mi caso, para mí, nada más. No lo puedo pasar a mi hermana y nada de eso. Justo te iba a preguntar. O sea, si tuvieras otro hermano y quisieras usar el mismo beneficio, ¿no? No, no lo puedo usar. Solamente una persona. Ya. Ok, ok, ok. Perfecto, estimado también. ¿Diste el mismo examen que los demás postulantes? Sí, di el mismo examen que todos. Son 100 preguntas. Las mismas... ¿Por áreas? Sí. ¿Presuritas? Sí, no hay un examen diferente. Creo que sí, pero para las otras modalidades. Ya. Pero para mi modalidad, como comunidades nativas, de por qué está calificado, no. Es lo mismo. Sí. Ya. Ok, Daniel, ok. A ver, retrocedamos. Un poquito en el tiempo. ¿Tú en qué año acabaste la secundaria? Acabé la secundaria en el 2021. Estoy promo en 2021. Usted es promo en 2021. Tú viviste el COVID en todo su... Sí. Cuarto de secundaria en 2020. Quinto de secundaria en 2021. Sí, los dos últimos años pandemia. ¿Cómo sientes que te afectó eso? Me afectó bastante. ¿Por qué? Porque no... Estuve en mi mundo, por así decirlo. Estuve distraído, viendo videojuegos. Paraba jugando, paraba viendo televisión. Estaba de moda el TikTok. Ya, claro. Y todo, salas, redes más seguidas. Me elegí mucho de los estudios. Cumplía con el colegio, sí, cuando me pedí las tareas y todo eso, pero no le ponía tantas ganas como para aprender. Claro. Seguí investigando. O sea, tú terminaste el colegio y me imagino que no tenías hábitos de estudio. No, nada. No estabas acostumbrado a esforzarte, tu enfoque se había perdido. Porque los dos últimos años era full descanso, por así decirlo. Claro. Dos años sabáticos. Sí. Ya, Daniel. ¿Qué tiene que hacer un alumno para pasar de eso a ingresar al primer puesto en su carrera? Uf, bastante. Preparación. A mí me costó mucho porque como acabé la pandemia, por así decirlo, volví a la presencialidad en el 2022, pues tuve que acostumbrarme otra vez a buscar información sobre universidades. Porque está de la nada. Literalmente, mis familiares, de parte de mi papá y de parte de mi mamá, son ingresantes de otras universidades, pero mayormente de provincia. Nunca habían buscado, bueno, nunca yo había buscado información sobre universidades acá en Lima. Entonces, por lo que me cuentas, tú terminaste la secundaria y no tenías hábitos de estudio, enfoque, disciplina. O sí, ¿cómo te considerabas? ¿Cómo sientes que has salido tú de la secundaria? Bueno, en el 2020, 2021, fueron dos años sabáticos, la verdad. Me la pasé descansando, distrayéndome. Cumplía con mis tareas, pero yo en general, como persona, no aprendía. No estaba aprendiendo, no estaba estudiando, no tenía hábitos de estudio, por así decirlo. Y ya cuando acabó mi secundaria, me chocó bastante porque otra vez, cuando quería estudiar o ya ponerle ganas, llegó la presencialidad. Y tenía que escoger qué carrera, qué universidad, todo eso. Ya, entonces tú terminaste el colegio y comenzaste a prepararte. Sí. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo la sentiste? Uf, me chocó bastante porque los dos años estaba en mi casa, literal, no salía a ningún lado. Y acabó 2021 y empezó 2022, mi papá me metió a una academia, bueno, me metió a la C, Presa San Marcos. Ya. A la Presa San Marcos. Si tú pasaste de estar relajado, jugando a tu Fortnite, viendo todas tus temporadas de anime, a la Presa San Marcos. A la Presa San Marcos. ¿Por qué te metieron a la Presa San Marcos? Porque mi papá, este, creyó, creyó en ese momento que era muy buena opción, ya que yo como cumplía con las notas, mi papá revisaba que estaba sacando 18, 20, pensó que tal vez yo podía también sacar una buena nota en la Presa San Marcos. O sea, la lógica es, ah, mi hijo está muy bien en el colegio, entonces nos metimos a la Presa, ¿no? Claro. Un poquito de esfuerzo y listo. Claro. Algo así. Sí. Ya. Y le metieron. Y me metieron a la Presa. Ya, pero, ¿y tú cómo te sentiste? ¿Sentiste que aprendías en la Presa? ¿Sentiste que la tuviste difícil? ¿Cuál fue tu impresión? La tuve difícil porque, o sea, como les digo, los dos últimos años me la pasé distrayéndome, o sea, y cuando llegó el mes de enero, el mes de febrero, pues tenía que prestar atención a las clases sí o sí. O sea, no había forma de distraerme, tenía que aprender sí o sí lo que estaba ahí, ¿no? Lo que estaba enseñando. Me costó mucho porque los temas que había visto como matemáticas, letras y ciencias, los había dejado de lado, o sea, solamente hacía por hacer, pero esta vez no me tocó así, sino que tenía que aprender, resolver, hacerlo. ¿Qué cosa es aprender de verdad? Aprender de verdad es volver a estudiar los temas, analizarlos, comprenderlos y resolver preguntas de esos temas. Y como en la Presa Marcos son 18 semanas, pues esas 18 semanas tienes que aprender una semana el tema, de ahí la segunda semana otro tema y así sucesivamente va a avanzar. Eso al principio para mí me chocó. Pero de ahí creo que lo supe manejar y agarré cancha, como se dice, ¿no? Ok. ¿Cuánto salió tu puntaje al final en esa semana? En la Pre, pues postulamos unos 110 personas para Ingeniería Civil en su momento y quedé en el puesto 40. Nada mal creo yo, pero... ¿Cuántos vacantes tenía? Solamente había tres vacantes. ¿Tres vacantes? Tres vacantes nada más. ¡Masacre! Aún lo sigo diciendo. A ver, ¿qué tan de acuerdo estás con esta afirmación? A la Pre no se va a aprender, se va a competir. ¿Cierto? ¿Falso? ¿A medias? Confirmo, confirmo. Confirmo que sí, es verdad. La Pre uno no tiene... O sea, de que pueda aprender sí, pero la gente va para ganar una vacante ahí. O sea, si tú vas para aprender ahí y luego a ver si alcanzas una vacante, olvídate, ¿no? Ahí vas para competir, para ganar la vacante, sacar el mayor puntaje que puedas. A eso se va. O sea, ¿qué ciclo, ahora que ya has ingresado, ya tienes, has cumplido varias etapas de preparación, ¿cómo crees que hubiera sido la mejor forma para ti de comenzar a preparar? Para mí creo que hubiera sido un anual. Como muchos dicen, métete un anual, métete un anual. Para mí es un momento de haber sido un anual. ¿Por qué? Para comenzar. Porque como acabé en pandemia, pues tenía que volver a retomar todos los temas. Y los temas de San Marcos es bastante amplio, son como 18 cursos, 20 cursos. Entonces, era volver a comenzar desde cero y aprender, y aprender, y aprender. Ya. A ver. ¿Cómo era tu horario de estudio? Una vez que, me imagino que después de la CEP ya tú tomaste conciencia, ¿no? Hay que saber qué, no estoy haciendo las cosas mal. ¿Qué pasó después de la plesancia? Después de la PRE de San Marcos, que acabó en 10 de marzo o algo así, a la semana tocaba el examen de admisión, que era el 2022-2. En esa semana, dije, bueno, con los temas que hice en la PRE, supongo que va a venir algo parecido, ¿no? Algo tan sencillo. Ah, esa afirmación es clásica. La PRE te enseña lo mismo que te va a venir en el examen de admisión. ¿Cierto? ¿Falso? ¿A medias? Varía. Varía mucho. En ese momento sí varió bastante porque creo que el examen de admisión que me tocó fue muy distinto a lo de la PRE que había aprendido. Ya que le pusieron otros temas, empezaron a investigar más temas, temas más profundos, que en la PRE, digamos que le pedías lo básico. Y en el examen de admisión, pucha, me chocó, por así decirlo, ya que yo esperaba como una pregunta de la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, pero preguntaban, hacen lo de la semana 10 o semana 17, que hace eso uno no lo aprende de sí por todo, ¿no? Eso creo yo. Ah, a ver, entonces ahí está más o menos la afirmación. ¿Con cuánto quedaste en ese examen de admisión, te acuerdas? En ese examen de admisión, bueno, di dos veces, por así decirlo, ya que en el primer examen se anuló. Ese examen no lo vi, o sea, ese examen no vi el puntaje, pero sacando un promedio había sacado 800, algo así. Estaba bien, creo yo, pero de ahí cuando di otra vez el examen, en abril, saqué 730, me acuerdo. Bajaste un poquito. Sí. Ya. Es que también el examen en abril fue un poco más difícil, ya que como había sido lo de que estaban plagiando. Ah, lo hicieron, la resolución más exigente. Ya. A ver, claro. Y ese examen, me acuerdo, creo que hicieron cuatro modelos de examen, me parece. Sí. Ya, creo que sí. Sobre todo para medicina humana, o sea. Claro, medicina humana se rayaron con eso, me acuerdo. Sí. Ya mi estimado. A ver, Daniel. Daniel, después de esta postulada, ¿qué pasó? Después de esa postulada, bueno, pasó y me metieron a una academia supuestamente que me iba a ayudar a ingresar y ya, pues, pasó desde abril hasta agosto. ¿Qué ciclo hiciste, semestral? Un semestral. Me metí a un semestral porque, según yo, dije, ya tengo base en la C, pero, pues. Dije, ya, con un semestral sí la hago. Me metí en esta academia y, digamos, que tampoco aprendí mucho porque era una academia, por así decirlo, híbrida, virtual y presencial. Wow. Y todas las clases lo hacía en proyecto. Y eso como que no me gustaba mucho porque antes de la pandemia me acuerdo que los profesores hacían a toda pizarra y eso a mí me gustaba. Que el profesor haga toda pizarra, que te lo explique y, en cambio, con un proyector, me pareció muy raro, o sea, no lo había visto nunca y me chocó también ese tipo de enseñanza. Ya, ok. Llegó el siguiente examen de emisión. ¿Postulaste? Sí, llegó el examen de septiembre, postulé y ahí saqué 850, creo, 850. O sea, subiste algo, pero no te has subido mucho. No, no subí mucho. ¿Y qué pasó en ese ciclo? O sea, ¿te esforzaste, me imagino así, ahora sí? En ese ciclo, digamos que me estaba costando aprender otra vez y con lo del proyector y todo eso, como que también era algo nuevo para mí, ya que estaba acostumbrado a otro tipo de enseñanza. Así que, digamos que no le puse tanto empeño. Solamente iba a clases, veía, escuchaba, apuntaba en una hojita todo eso, pero veía la tarde donde estudiaba. Estaba con la flojera y cosas así. Ok, entonces, con eso llegamos a afirmar nuevamente que es estudiar no solamente escuchar clases. Claro, no solamente escuchar clases, es practicar en la casa. Estudiar en la casa, repasar en la casa y practicar, más que todo. Ya, ok, ok. Ok, postulaste nuevo, 8.50, tu segunda postulada. Luego de eso, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Luego de eso pasó casualmente que el tío G.C. estaba haciendo concurso de becas por YouTube. Así como este concurso de becas que vamos a hacer el día miércoles 20, presencial y virtual, más información, alguien. Ya, ya. O sea, casualmente yo vendí a Live que estaba haciendo YouTube, me acuerdo que fue en octubre, y empezó a hacer un concurso de becas y todo eso. Y hicieron tipo una encuesta para llenar a las personas, todo eso. Yo vendí mis datos todo completo. Giró la ruleta, algo así, y uf, casualmente salí completo. Ah, hicimos sorteo. Sí, sorteo. Ah, tú te llevaste una beca completa en sorteo. Sí. Qué desgraciado. ¿Ya? Nunca más vamos a hacer ese sorteo. Pero eso sí, o sea, giró la ruleta, salió el nombre, pero yo había puesto mal mi dato, había puesto Daniela Fernanda. Era Daniel Fernanda. Y me acuerdo que el tío G.C. dijo, si te llamas así, bueno, tienes la beca. Si no te llamas así, ya fuiste. Entonces dije, uy, no, por si acaso voy a ir a la academia a preguntar. Entonces, troll, te dio la beca. Pero al final, cuando fui a G.C., de San Juan del Urigancho, me dijeron, sí, tú eres el beca. Ah, sí te aceptaron. Sí te validaron. Ya, ok, Daniel. Entonces, llegaste a Grupo Ciencias. Antes de eso, ¿ya conocías Grupo Ciencias o llegaste random? Llegué random. O sea, sí he escuchado por las clases que había tenido en YouTube, pero nunca pensé que tenía una clase presencial o una academia presencial en San Juan del Urigancho, ya que en San Juan del Urigancho había pocas academias para San Marcos, había poquísimas. Y justo llegó Grupo Ciencias y ya, dije, vamos a ver. Ok, ¿qué tal la experiencia? Grupo Ciencias como academia, ¿qué tal es? Uf, puedo decir que es muy buena. En la parte de letras, tiene muy buenos profesores. Me gustó mucho la enseñanza que me dejó. Aprendí bastante. Y sí, aprendí bastante letras. Psicología, economía, filosofía, geografía, historia. Uf. Ah, el lenguaje. Bueno, todos los cursos de letras, en sí, pero aprendí bastante letras. ¿Y números? Números, en parte de matemática, también, con geometría, con Tello. Tello. Aritmética con Akira, algebra con Marcelo y trigo con Ponce. Pero más me gustaban geometría y aritmética. Eran las cosas que me gustaban. Ah, ya, 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 o sea, hablas de un gusto propio. Sí. Ya. Y Ciencias, Física con Pablo y Química con... Uy, no me acuerdo de Química. Bueno, en Química tenemos a Tachagua, tenemos a Luis León. A Tachagua. El profesor de Tachagua. Ya, ese es el que tocó. Ya, Daniel, a ver. ¿Cuántas veces has postulado a San Marcos? He postulado cuatro veces a San Marcos. Ya. ¿En tu tercera, con cuánto quedaste? En la tercera, sí, me fue fatal, fatal, fatal. Saqué 600. ¡Más un macho! En vez de subir, fuiste para abajo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Creo yo que en ese momento tenía problemas. Problemas familiares. No, ¿y sientes que te has quedado? Siento que me afectó porque me metían presión para ingresar. Me metían mucha presión para ingresar y creo que yo... Ya tenías 18 en ese entonces. Sí. Y yo en ese momento, digamos que me chocó bastante que mis familiares me digan, ¿Ya ingresaste? ¿Ya ingresaste? ¿Cuánto sacaste? Y ya pesiquito. Ya una pesiquita, pura, te ingresas, no sé. ¿Quién te decían eso? Mi papá, mi mamá, mis tíos, mis familias en general. ¿Qué se siente que te presionan? Es duro porque es... O sea, aparte de que te está costando entender los temas, tienes una presión más que son los familiares. Que te dicen, ya, hijo, apura, ingresa, no sé, te estoy pagando la academia, o sea, se supone que estás aprendiendo y todo eso. ¿Qué se responde cuando te dicen eso? Yo simplemente... A veces hay momentos en los que me enojaba, explotaba, discutía con mi padre, pero esos son momentos en los que me callaba nada. O sea, escuchaba lo que decían y decía, bueno, si no es razón, tengo que esforzarme. Ya, ok, ok. O sea, ¿tus papás cómo reaccionaron en tu tercer intento? Mi papá se sorprendió bastante porque esperaba más. Yo también en ese tercer intento esperaba un buen puntaje porque, o sea, me estaba esforzando bastante, según yo, pero se vieron los resultados y al parecer no. Sí, siento, sí, pero o sea, para lo que ya habías pasado, es bajo. Bueno, ¿qué te faltó? Me faltó... Creo que me faltó ser más autodiraco, ser más expresión, o sea, hacerme expresión conmigo mismo. Enfocarme en repasar y repasar y practicar y practicar. Creo que solamente practicaba con los boletines de la academia. Me faltaba también practicar con las boletines de la pre. Ya. Que también casualmente vienen algunas preguntas. Ok, ya. Me contaste que tú estuviste con el Grupo Ciencias hasta el año pasado, plan de agosto. Sí. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, entre julio, entre junio, julio y agosto, junio postulé a la Universidad de ICA. Justo me mandaron para allá. Me dijeron que pruebe a la Universidad de ICA. ¿Tú eres de ICA? No, yo soy de Lima. O sea, te mandaron para probar. Me mandaron para probar porque tengo familiares de ICA. Me dijeron, Fernando, ve, si no puedes en San Marcos, intenta en el ICA. Y dije, ya, vamos a ver. Postulé a la ICA y saqué 950. Ingresé. ¿De cuánto? ¿Cuánto es el máximo? El máximo era 1.200, creo, para 6.000. Y el mínimo fue 900... ¿Minuta? 900.000. 6.000. Exacto. ¿Por qué no lo seguiste en San Marcos? Porque yo quería San Marcos. Mi mentalidad era San Marcos. Tenía que lograr en San Marcos. Podía reservar vacantes, todo eso, pero dije, también, vivir allá en ICA me iba a costar los pasajes, la comida, la habitación. O sea, muy aparte de que tengo familiares, obvio, pero, o sea, no puedo vivir tan bien, o sea, de todo, aprovechándome de todo de mis familiares, ¿no? También creo yo que tengo que ser autodidacta como un parásito. Sí, literalmente sí. Y postulaste a la ICA. ¿Qué te dijeron tus papás? Ya habías ingresado. Ah, ya, ingresé a la ICA y mi papá se emocionó mucho porque era la primera universidad en la que estaba ingresando. Y dijo, Fernando, qué bueno que le hiciste. Sí, lo lograste. Y yo también estaba muy emocionado porque dije, o sea, soy capaz de ingresar a una universidad. O sea, sí se puede. Sí se puede, hay posibilidad. Ya, ok. Y sí, mis familiares me felicitaron todo. Me imagino que te dijeron ya, vamos a hablar con tu tío Sabrita. Sí, me dijeron ya, Fernando, ya. Aquí tiene una vecina que está soltera y ya está, que te cerrará tu vida. Sí, literalmente se me decían, ya, Fernando, vete ahí, estuve ahí. Sí, pero de ahí lo analizamos muy bien con mis padres y vimos que no salía a cuenta de serenica. Ya que el costo, el costo de vida para mí, ¿no? Solito, buscar una habitación, comida. O sea, sí, con mi familia estamos así apretados. ¿Cuántos son tus familias? Somos dos hermanos, yo y mi hermano. Y papá y mamá. Y papá y mamá. ¿A qué se dedican tus papás, por lo cual ya sea? Mi papá es transporta de ingenieros civiles. Hace la chamba. Ah, o sea, hace transporte de ingenieros. Especializado. Exacto. Solamente a una especie de seres humanos. Ingenieros. Solo a los ingenieros civiles. Ah, por eso querías ingenierías. Sí. Bueno, por ahí de repente comentar. O tu papá tiene por ahí formación de... Tiene contactos. Es un trabajo. Ah, entonces tú lo has escuchado a tu viejo. Oye, ingeniero terrible. Que va por aquí, por ahí. Sí, sí, sí. Por ahí no sé. Ajá. ¿Y tu mami? Mi mami es ama de casa. Ama de casa. Ah, ya. Sí, pues me imagino pues las cuentas familiares un poquito difíciles. Ya, después de eso me contaste que decidiste postular a otra universidad. Sí. Llegó julio y postulé para la Universidad de Callao. La UNAC. Ahí ingresé... Bueno, en ambas universidades ingresé en primer puesto. Por ejemplo, en la de ICA ingresé en primer puesto por modalidad también Plan Integral de Reparaciones. Ah, ya. Y en la de Callao también postulé por Plan Integral de Reparaciones y también quedé como primer puesto. Saqué 60 puntos de 100 en la Callao. Ya, entonces tú ya presentaste y dije ya, San Marcos sigue. Sí, estaba ya canchero, por así decirlo. Dije ya. Y luego dije ya, vamos a probar con la Universidad de Uni. La Universidad Nacional de Uribe. Ajá. Ajá. Y para eso ya dije, bueno, dejamos un rato San Marcos y nos metemos al repasito de Uni. Pero en verdad sí que fue muy chocante ya que de San Marcos a Uni, o sea, de ver letras a ver solamente ciencias y matemáticas. Cosa que me costaba aprendiendo. Sí, o sea, fue uf, muy chocante. Me metí en el repaso Uni de Grupo Ciencias. Estuve un mes, me acuerdo que comenzó en julio y acababa en agosto. Tres días antes del examen. Empezaba en León, en química. Aprendí mucho con él. Me gustó su manera de enseñar todo. También estaba el profesor de geometría. Y es una gorrita. Ah, él es el Neto Kispe. Él. Él también. El coleguita. Aún me parecieron muy buenos profesores. Un saludo para el maestro Ernesto si nos está viendo. Y no te olvides que también tenemos ciclos Uni, gente. Semestral y anual Uni este año y también semestral y anual San Marcos. Si querés más información envía tu WhatsApp en la descripción de este video. Ya, ¿postulaste a la Uni? Sí, llegué a postular a la Uni. Y no ingresé. Ahí se te bajó tu alzada que tenías. Sí, porque dije ya, con letras la hago. Con letras la hago. Porque son tres días de exámenes. Lunes, miércoles y viernes. Lunes solamente letras. Miércoles matemáticas. Ciencias. Viernes ciencias. Ya. Pero saqué un buen puntaje. No me lo esperaba porque dije, bueno, de San Marcos a Uni, pucha, me imagino que va a sacar un fatal. Pero saqué nueve. Por medio. Tan mal no has estado, ¿no? O sea, tan mal no has estado. Creo, o sea, si un semestral es un anual Uni, o sea, meterme en repaso y luego dar el examen. Sacar nueve. Creo yo que fue un buen puntaje. Ya. A ver, luego. Pero me quedé cerca. Ya. Entonces, ¿qué pasó después? Ahí es donde tú decides retirarte de ese, me parece. Sí. Porque dije, bueno, ya, tal vez si es que me voy a una academia que está al frente de la Uni, tal vez con eso me pueda inspirar más para seguir preparándome y ponerle más ganas. Ya. O sea, ¿tú seguiste preparándote para la Uni? Sí. Me metí en un semestral Uni. Ya. A ver, ¿y de ahí por qué te pasaste a San Marcos? Porque problemas económicos, la verdad, ya que como vivo en San Juan de Oriancho y la Uni es arriba, casi por San Martín, pues los pasajes, levantarme temprano, mi comida, o sea, no salía a cuenta también. Y además mi papá también está en deudas. Así que yo decidí decirle a mi papá que no, ahí nomás lo de Uni, está muy lejos. Y ya, yo prepararme por mí solo, sin academia, sin nada. Decidiste ser autodidacta. ¿En qué mes tomaste esa decisión? El mes de diciembre. Diciembre. Sí. Entonces tú has pasado diciembre, enero, febrero y marzo de manera autodidacta. Sí. ¿Qué tal es ese cambio? Pasar de un sistema donde alguien te guía, tus profesores, tus tutores, a estar completamente solo. Pues es volver a la realidad, ¿no? O sea, si antes en mi casa no practicaba mucho, pucha, dejando la academia iba a ser fatal. Pero sabía que lo del mes de marzo era la última oportunidad que me podían dar mis padres, ¿no? Y bueno, dije ya, es ahora o nunca. Así que durante esos meses traté de investigar, comprarme libros. Tenía separatas de la academia y ya comenzé a practicar. Con eso así ya resolvía. Y buscaba material PDF. Todo así ya. Ok. ¿Cómo viviste tu última semana de preparación como autodidacta? ¿Hiciste algo especial? Sí. Antes era como que, bueno, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde me preparaba. Pero la semana, la última semana, sí, me levantaba más temprano y dormía más tarde porque quería sí o sí aprender más. O sea, no aprender más temas, sino seguir practicando más para llegar fino al examen. O sea, hiciste full práctica. Sí, full práctica. Hacía preguntas. La noche anterior al examen, ¿cómo la pasaste? También estudiando. Hasta las 7, 8 de la noche. Literalmente, lo del examen del área DE lo había visto para resolver RM y RB. Ya. Yo creía que era muy importante. Ah, ya, viste los cursos. Sí. ¿Y qué tal? ¿Te sirvió? Sí, RB, sí. Porque era pésimo en RB, pero creo que me fue muy bien el examen para RB. Ya. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, llegué al examen de admisión. Fuiste a San Marcos. De nuevo tu enemigo ahí al frente en la carpeta. ¿Qué pasaba por tu mente antes de dar el examen? ¿Nedios, miedo, preocupación? ¿Estabas relajado? ¿Cómo era? Estaba más tranquilo. Estaba más tranquilo porque dije, bueno, ya me he estado desforzando bastante. Creo yo que se va a dar la oportunidad esta vez. Tenían que ser sí o sí. Llegué a la Universidad San Marcos. Antes de ingresar, pues, me compré mi desayuno. Un quino y un pan. Y dije, ya, bueno, vamos con todo. Antes de entrar, era como que estaba pensando conmigo mismo, hablando conmigo mismo, diciendo que tiene que ser sí o sí. Hoy tiene que ser sí o sí. Hoy se tiene que celebrar. Así que eso espero. Entré, pasé por la puerta. Cuatro. Ingresé, estaba ahí buscando el salón, todo. Me senté mi carpeta y, bueno, estaba solamente pensando en que tenía que ingresar, tenía que ingresar, tenía que lograrlo. Ya era la última oportunidad, era la última opción y ya. Eso fue lo que estaba pensando en mi cabeza. Tenía que sí o sí lograrlo. Te enfocaste en lograr el objetivo. Terminó el examen. ¿Cómo fue lo que? ¿Saliste tranquilo, tenso, nervioso, preocupado? Salí un poco tenso por las experiencias anteriores en San Marcos. La verdad es que en los últimos tres sesiones en San Marcos, de irme bien a mal, pues, digamos que estaba muy asustado. Pero a la vez estaba un poco tranquilo porque dije, bueno, ya lo di todo. Ya lo di todo y ya luego llegando a mi casa a ver el solucionario y a ver qué tal. Con fe. ¿Llegaste a ver el solucionario? Sí. Ahí te dabas cuenta cuántas buenas tenías, cuántas malas tenías más o menos. Sí. ¿Qué sentías en ese momento? A ver, Alir, súmalo tu puntaje. Uy, este, dije, creo que no la hago. Creo que GG. Creo que no, ya fue ya. Y así estaba, dije, pucha, viendo el solucionario, letras, me fue bien. RB, RM, matemáticas también porque llevé una más experiencia. Y, bueno, un poco del lenguaje que fallé y geografía. Y ya, así estaba contando, contando, contando. Y pasaba los 900. Dije, ya, con 900 pasos, sí. Pero, pucha, sentía que también, así como yo, había personas que pasaban los 900. Entonces, digamos que íbamos a estar ahí por una vacante. Por una vacante nada más. Entonces dije, bueno, creo que allá fue ya. Pero no me había dado cuenta que me faltaba revisar ciencias. Física, química y biología. Y ahí tenía como unas seis, cinco preguntas más buenas. Y con eso ya llegaba a los mil, mil también. ¿Cómo te enteraste que habías ingresado? Me enteré porque justo estaba haciendo una llamada con una amiga, así, viendo sobre las preguntas de biología. Ya que mi amiga iba a postular para odontología. Ellas sí estaban acá. Sí, ellas sí estaban acá. O sea, tú sí has mantenido contacto con tus compañeros. Sí, sí, he mantenido contacto. A ver, ¿a quién le mandaría saludos acá en el video? Uf, a varios. Porque varios han ingresado en el 2023. No, en el 2024-1, en diciembre. Ciclero, hombre. Sí, ciclero. ¿Te molesta que tengan ciclero? No, la verdad es que me siento orgulloso de eso, digamos. Porque gracias a eso, toda la experiencia, digamos que agarré cancha, ya, o sea, experimentar con los exámenes, darlos, ingresar, salir, ver las notas, todo eso, ya, como que, me estaba acostumbrando y ya estaba más tranquilo, más confiado. Ok, ok. Ah, y respecto a los saludos, porque... A ver, saludos para la gente. Uf, mando saludos a toda la gente de GCE que ingresó el año pasado. Ok, ahora hay una gente nueva, una nueva generación. Claro. O sea, tú eres el último de tu generación que ingresó. La mayoría ingresó para Derecho, Derecho, Ingeniería también. Mando un saludo a Manuel, a Diego, a José, a Gemma, a Gabriela, a Shumara, hay varios. Ah, también a una chica muy especial, Gerard. Ella ingresó como primer puesto. ¿Ya? Ella ingresó como primer puesto. Sí, el año pasado. Claro, silencio, en suerte está Gerard. Sí. Ella fue tu compañera. Saludito, Gerard, espero que te esté yendo bien en San Marcos. Me está yendo bien. A ver, ¿cómo reaccionaron tus papás? Primer puesto en Ingeniería Geológica. Se sorprendieron, porque digamos que mi papá me estaba presionando todo el día diciendo, ya, hijo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuántas buenas? ¿Cuántas malas? Ya, papá, no ingresé, pero ya cuando salieron los resultaron a las 10, fui al cuarto de mi papá. Mi papá estaba durmiendo ya. Yo le toqué la puerta, papá, papá, papá. Ingresé a su cuarto, abrí y dije, papá, mira, ingresé. Dijo, ¿qué, de verdad? Sí, sí, sí. Y le mostré la foto y como que, o sea, se sintió muy feliz. Pensé que íbamos a llorar todos, ¿no? Pero en ese momento literalmente no nos lo creíamos. Quedamos impactados. Estaban en blanco todos. Sí, porque, o sea, dije, se pudo, se logró. Se logró al final de tanto esfuerzo, se logró. Y era como que, o sea, poco de creer, pero pasó 10 minutos, 15 minutos y ya era como que full abrazos. Bien, hijo. Qué chévere. A ver, Daniel. Para ir, este, llegando al final de esta entrevista, ha sido todo un viaje lo que es San Marcos, ¿no? 19 años, primer puesto de Ingeniería Geológica, en una modalidad especial. Y, ¿qué le dirías a la gente que está comenzando su preparación para que no cometa tus errores? Porque han habido cositas que no era para que hagas, ¿no? Bueno, primero uno, este, que a la academia no se va para socializar. O sea, puedes hacer amigos, pero que esos amigos te ayuden a progresar, avanzar con los estudios, ¿no? Que te ayuden a practicar, a seguir estudiando, motivándote a seguir avanzando, ¿no? No como que proyectarse salidas y todo eso. Porque en la academia, uff, ves todo tipo de personas. Júntate con las personas que realmente buscan la misma meta que tú, ingresar. Ingresar lo más pronto posible. Y otro error que me gustaría que mucha gente cambiara, tal vez, es su preparación, ¿no? Porque mucha gente, me imagino que los que están comenzando anual o semestral, es como que van a la clase, solamente miran lo que explica el profe, pero de ahí, en sus casas, es como que full relajo. Y eso no debería ser así. Deberías enfocarte en seguir practicando con materiales de las presas Marcos o de los boletines también. Eso sugiero, creo yo. Listo, Daniel. Bueno, muchachos, ya saben, si quieres comenzar tu preparación en serio, con buenos profesores, un buen sistema, y sobre todo, quedar de repente en el primer puesto como nuestro amigo Daniel, únete al Grupo Ciencias y a nuestros nuevos ciclos para UNI o San Marcos. ¿Ya? Cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.